Situación, imagina que en medio de una riña inesperada con una persona que no te cae especialmente bien te azota un sentimiento de rabia e impotencia tan poderoso que incluso llega a nublarse tu vista, tienes visión en túnel, te tiemblan las manos o escuchas en tus oídos el sonido de tu propio corazón. Seguro que os ha ocurrido alguna vez este tipo de circunstancia. Si te atrae a contar tu experiencia, pausa un momentito el vídeo y déjalo en los comentarios, sin mencionar a nadie. Pues imagínate ahora que ese pensamiento que te azota se vuelve tan enérgico que sin pensarlo consigues materializar frente a ti una entidad autosuficiente y consciente surgida directamente de tu malestar. Y lo peor de todo, que al final terminas siendo tu víctima del influjo insidioso de su presencia y no tu contendiente. Pues ¿sabías que el horror cósmico también se ha visto salpicado por estos seres tan inquietantes nacidos del pensamiento alterado y cuya procedencia se remonta a tradiciones místicas y ocultistas reales? Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de Tulpas y Egregor en el horror cósmico. Los tulpas, originarios de las creencias tibetanas, resultan entidades perceptibles creadas mediante el ejercicio de una intensa concentración del pensamiento. Estos seres, en su mayoría incorpóreos, pueden manifestarse en la realidad física, influir en su entorno e incluso interactuar con aquellos que los han concebido. Y es que su naturaleza es un reflejo directo de la mente de su creador y su existencia está intrínsecamente vinculada a los pensamientos y emociones que le dieron origen, pudiendo materializarse sin aviso, alimentadas por la furia, la desesperación, la ira o la mera pasión de su productor. En palabras de la enigmática Madame Blavatsky, una reconocida ocultista de la cual hemos hablado en numerosas ocasiones en esta serie del mito nauta, existe un asombroso libro oculto escondido justo debajo del majestuoso cinturón del Himalaya al que se le conoce como el libro de los tulpas. Según asevera esta escritora de lo prohibido, el dimurio revela aquellos secretos que permiten desencadenar a estas entidades a voluntad para atormentar a los demás o para proteger a tus seres queridos. Pero hay que tener mucho cuidado, porque una vez logras materializar una de estas criaturas del vacío inexplicable, ya no tendrás apenas control sobre ellas, lo cual podría convertirte en una presa de su retorcida voluntad. Y es que algunos tulpas se consumen rápidamente mientras que otros tornan en criaturas malévolas que alcanzan a persistir largo tiempo en la oscuridad, alimentándose de la propia negatividad que generan en su entorno. Pero ojo, que estas entidades no quedan limitadas solo a las piezas más inícuas de nuestro pensamiento. También pueden nacer de un ejercicio colosal de amor, de bondad o de misericordia. Porque estos mismos seres benevolentes finalmente pueden terminar transformados en espíritus vengativos por exceso de celo o dañinos por su continua sobreprotección, atados para siempre a su creador y arrastrando su alma hacia la perdición. Y para todos aquellos que habéis soteado alguna vez esa reluciente superficie de tan profundo océano del esoterismo, es inevitable al pensar en los tulpas, acordarse de otro elemento especialmente relacionado con ello, aunque de una manera bastante sutil. El ectoplasma. El concepto de ectoplasma se popularizó en el siglo XIX y principios del XX con el auge del espiritismo. Hablamos de una sustancia viscosa y vaporosa que supuestamente emanaba del cuerpo de los mediums durante las sesiones espiritistas. Se creía que esta sustancia era como una suerte de manifestación tangible de los espíritus que conectaban con nosotros a través del medium. Y es que el ectoplasma era considerado como una especie de puente entre el plano físico y el espiritual, permitiendo la interacción entre los vivos y los muertos. Y aunque aparentemente serían conceptos diferentes, los tulpas y el ectoplasma comparten una conexión bastante intrigante. Ambos conceptos involucran la materialización de lo intangible, ya sea en forma de una entidad creada por la mente humana o como una sustancia física emanada desde planos espirituales. Y si creyéramos que los tulpas resultarían la forma definitiva de manifestación de nuestros pensamientos más inconfesables, es que no conocemos su versión más evolucionada. Una que incluso podría alcanzar el nivel de deidad, el Egregor. Una criatura de energía colectiva nacida de la unión de pensamientos profundos y emociones pasionales compartidos por una comunidad. Alimentados por la devoción, la creencia y la adoración común, estos seres pueden perdurar en el tiempo durante siglos, como si se tratase de un legado ancestral que trasciende centenares de generaciones. Y fijaos qué interesante que una de las características principales tanto de los tulpas como de los Egregor dentro del paradigma de la ficción es su habilidad para asumir las propiedades del entorno donde se manifiestan. En lugar de tener una forma fija, los tulpas suelen adoptar los fenómenos naturales y cotidianos, como el movimiento de los árboles, el ulular del viento o incluso las ondas en la superficie de un estanque, para materializarse en el mundo de una manera tan sutil como perturbadora. Es durante su nacimiento que los tulpas adquieren una suerte de vida propia y autosuficiente, una voluntad independiente separada de la mente del creador. En esta etapa inicial de la entidad es donde se gesta la natural incertidumbre sobre su existencia objetiva, llevando usualmente al protagonista hacia un estado límite de la cordura que puede incluso demudar en un irreversible trastorno mental. De hecho, la construcción de los tulpas en la literatura requiere por norma que la trama no sea el objetivo principal de nuestra atención, sino que lo sea la atmósfera sobre la que va a desarrollarse, la atmósfera más importante que el argumento. Y lo vamos a comprobar en breve con los ejemplos que me propongo presentaros. Es la ausencia de un argumento claro la que permite que la entidad se manifieste en toda su gloria como verdadera protagonista, dando pie a una experiencia mucho más inmersiva y espeluznante para el lector. ¿Y es que no es acaso este un caldo perfecto para cocer una buena historia de horror cósmico? Estas enigmáticas proyecciones de nuestros pensamientos, emociones y miedos son cada vez más reconocibles dentro de la cultura popular y seguramente habréis pensado ya en algunas de ellas. Por ejemplo, Slenderman, un personaje terrorífico creado en internet que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral y que generó un mito moderno en el que todo aquel que creyera en él y pudiera mirar directamente a su rostro vacío acabaría irremediablemente atrapado por las cadenas de la locura. O Freddy Krueger, el icónico asesino de la saga Pesadilla en Elm Street, un personaje que termina moldeado por la imaginación colectiva de los que sufren su venganza, como si de un tulpa nacido de la represalia se tratara. ¿Y qué decir de Silent Hill, la aclamada saga de videojuegos donde los monstruos y abominaciones son creados por los miedos, los traumas y la vergüenza de quienes se internan en ese pueblo maldito? ¿Y si os digo que habría una especie de egregor definitivo todo un mundo cuya supervivencia se haya sometida a la creencia de su propia existencia, siendo su protagonista el único con la capacidad de evitar su desaparición a causa del olvido? Pues claro que sí, os hablo de la historia interminable y seguro que vosotros podríais poner muchísimos más ejemplos. Hacedlo de hecho en los comentarios, que me encantaría conocerlo. ¿Qué duda cabe que en este contexto de lo desconocido e indescriptible, tanto los tulpas como los egregor podrían encontrar un papel protagonista dentro del horror cósmico? ¿Pero es que acaso existe alguna mención explícita dentro de los mitos de Cthulhu a estos seres tan misteriosos y ambiguos? Ya sabemos que Howard Philip Lovecraft mostró desde su más tierna infancia un profundo amor por todo lo oculto, lo misterioso y lo desconocido, que se sumergió en la lectura de libros de ocultismo, mitología, religiones antiguas y temas diversos de índole sobrenatural. Y esta influencia se reflejaron significativamente en su obra literaria donde utilizó en muchas ocasiones elementos esotéricos para crear un ambiente de insondable terror. ¿Pero llegó a usar alguna vez de manera evidente algunos de estos seres nacidos del pensamiento? Pues no lo hizo en vida. Y digo en vida porque sí tuvo una colaboración póstuma explícita sobre los tulpas. Una con Robert H. Barlow, uno de los mayores fans de Howard Philip Lovecraft por aquellos tiempos, con el que se carteaba con frecuencia y que fue nombrado por el mismísimo Lovecraft al basear de su patrimonio literario. Pero de Barlow y Lovecraft ya hablaremos más adelante en un capítulo que dedicaremos a ellos. El relato del que os hablo es La noche del océano. Una historia en la que son las nubes, las ondas en el agua y los pastos marinos los que absorben la proyección mental del protagonista hasta dirigirlo hacia un final inevitable. Y es que Barlow pudo aprovechar la nota atropellada del gran maestro sobre el uso de los tulpas porque es que éste ya se había topado con un extraordinario ejemplo del uso de ellos. Uno que el propio Lovecraft categorizó como la mejor historia sobrenatural de todos los tiempos. Y es que había sido ideada por otro titán del desarrollo de las atmósferas opresivas. Los sauces de Algernon Blackwood. En esta perturbadora historia, el narrador experimenta cómo sus pensamientos y miedos se van proyectando poco a poco en la naturaleza que los rodea a través de extrañas sombras, siluetas y movimientos misteriosos que parecen intuirse en los sauces que se elevan a su alrededor. Porque aunque bien podrían atribuirse alguna suerte de ilusión óptica provocada por la accidentada circunstancia a la que se ven sometidos los protagonistas, la mente del narrador percibe algo más oscuro y siniestro más allá de la simple manifestación física. Y es que, como ya hemos visto, es así como se forma un tulpa. Una entidad creada por la mente del protagonista que adquiere una existencia independiente y actúa por propia voluntad. Y podemos usar igualmente de ejemplo otro cuento extraordinario sobre estas áreas de pensamiento incluido dentro de la misma colección de los mitos de Cazulu. Y que esta vez fue escrito por el segundo autor más popular del círculo de los cracks junto a Robert Howard. Os hablo de Robert Block y su relato El Homúnculo. En esta inquietante historia, el narrador se encuentra con el que una vez fuera un amigo querido, pero que ahora se descubre visiblemente mal logrado por una extraña enfermedad que no solo le ha afectado físicamente, hasta el punto de producirle una visible joroba en la espalda, sino que su juicio se revela cada vez más trastornado. En un desesperado intento por liberar a su amigo de esta influencia inexplicable, casi de tintes diabólicos, el protagonista termina recurriendo a una ayuda médica que de nada le sirve, pues la víctima se halla presa de aquello que ella misma creó, casi seguro sin saberlo, y que ahora le consume desde dentro. Y es que hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa, y mucho más con lo que se desea, cuando uno habitúa a disfrutar lecturas especialmente impopulares. Otro ejemplo magnífico en este caso de un posible egregor lo encontraríamos en el fantástico cuento de Clark Ashton Smith, Las Siete Pruebas. Donde se menciona por primera vez a la deidad Avoth, la fuente de inmundicia. Y es que en los recónditos confines de la oscuridad y la putrefacción mora una criatura de antigüedad incalculable a la que se conoce como Avoth, manantial de inmundicia y enfermedad, pues de estas mismas se nutre. Avoth adopta la forma de un estanque inmenso de cieno grisáceo en una visión grotesca y repulsiva que resulta capaz de petrificar el alma. En su asquerosa esencia, perpetuamente engendra criaturas de una diversidad anatómica infinita. Estos organismos recién nacidos en su mayoría son devorados por la propia voracidad de Avoth, destinados desde su alumbramiento a ser consumidos por su caprichosa voluntad. Sin embargo, algunas de estas aberraciones logran escapar de su progenitor, siendo condenadas a vagar por los rincones más oscuros y olvidados del mundo. Criaturas de pesadilla que desafían toda lógica y racionalidad, extendiendo la peste y la desesperación allí por donde moran. Los hijos de Avoth. Su mera presencia es una manifestación del horror primordial y de la corrupción que se esconde en los rincones más remotos de nuestro corazón. Porque el propio Avoth nace de la decrepitud colectiva de la humanidad, alimentándose de su ruina y su decadencia como una suerte de Egregor que tuvo forma sin quererlo, oculto entre los velos de lo desconocido. En realidad, no tenemos una constancia explícita de que Clark Aston Smith haya podido usar los Egregor como una inspiración para Avoth, aunque no cabe duda que las similitudes son bastante evidentes. Lo cierto es que los tulpas por norma suelen manifestarse en la ficción de manera casi indistinguible de las pesadillas. Y aunque la ficción en su mayoría elige la naturaleza como el escenario para la formación de tulpas, esta teoría podría extenderse a cualquier lugar, incluso a contextos urbanos y a la cercanía de objetos cotidianos. Según este paradigma, en última instancia, cualquier individuo capaz de proyectar su imaginación sobre el mundo que lo rodea podría alterar la realidad y modificar el tejido de su existencia. Y más importante todavía, ahora que ya conocéis perfectamente el concepto de pensamiento materializado, ¿a quién acudiríais si en algún momento os viárais asaltados por la influencia de este tipo de seres? Pues no debéis preocuparos porque para eso están los Men in Black de los mitos de Cthulhu, a los que le dedicamos todo un capítulo del mitonauta, la Fundación Wilmarth. de la Fundación Wilmarth. de la Fundación Wilmarth. de la Fundación Wilmarth. de la Fundación Wilmarth.